hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta decoración de pastel para día de las madres es un pastel de tres leches en chantilly muy fácil de realizar les invito a que se queden a ver el vídeo también les invito a que se suscriban a mi canal para más vídeos como este y sin más nada que decir aquí comenzamos para los que son nuevos les comento que ya tengo receta de pan esponja y el echado exacto esta es una receta de 6 huevos ya lo tengo el vídeo en el canal está todo junto pero en esta ocasión la estoy poniendo en un molde de 7 pulgadas aquí les dejo en centímetros ya que esta receta siempre la pongo en un molde de 8 pulgadas redondos pero esta receta cabe aquí en este cuadrado o ya sea molde redondo ya terminó y limpio ahora sí vamos a decorar la parte de arriba yo estoy usando este cake topper que por lo regular trae su palito y trae un plastiquito que hay que quitárselo yo lo uso de esta forma también igual puede ser paradito les dejo el enlace en la cajita de información ya que muchas cosas yo las compro en aliexpress tardan mucho en llegar pero también puede conseguirlas en amazon aquí ya le quitó el palito y el plastiquito y se lo colocó arriba trato de poner primero el cake topper y así me doy cuenta donde voy a poner los detalles de los rosetones aquí lo primero que hago es empezar a poner los rosetones en las esquinas yo estoy usando la duya 863 de marca ateco y también voy a usar la duya 2d de marca wilton si usted sólo tiene la duya 2d o 1 m de marca wilton igual les sirve sólo hágale diferentes diseños y le va a quedar muy lindo yo pinté el chantilly con color rosa pero igual puede ser de diferente color hay veces que yo les he dicho que usen color rojo si no tienen color rosa igual queda bonito le van poniendo de a poquito bien aquí ya miraron le estoy poniendo alrededor y le estoy poniendo florecitas estoy haciendo esto para que me quede más o menos derecho y me queden las mismas rositas o los mismos rosetones por los lados ya aquí le estoy poniendo otro rosetón en el centro y también le voy a poner abajo y en la parte de arriba como les comenté pongan primero el cake topper así ustedes se van guiando donde va a necesitar ponerle florecitas o rosetones este pastel es muy sencillo yo lo hice para regalar para día de las madres ya saben que nosotros los mexicanos o los hispanos celebramos el día 10 de mayo pero yo les deseo feliz día de las madres cualquier día que ustedes celebren y muchas gracias por todo su apoyo yo les deseo lo mejor que se la pasen súper bien con su familia y que no sólo celebre en el día de las madres sino todos los días bien aquí ya le voy a poner estas bolitas color doradas que son chocolatitos y los conseguí en walmart y ya solo voy poniendo en cada rosetón también tengo estos corazoncitos ya antes se los había compartido quedan muy lindos en los pasteles y no sólo para esta ocasión sino para cualquier ocasión también antes les compartí unos círculos chiquitos que decían a best man ever y también eso los pueden conseguir en caso que no consigan los que hay toppers pero esto por lo regular son muy económicos y yo les dejo el enlace ya le estoy poniendo aquí en las dos esquinas también puede ponerle mariposas también puede poner dos colores de chantilly o el que usted quiera o más pero aquí yo solo le puse un solo color y ya le voy a poner el bordito de abajo recuerden siempre que debemos comenzar por la parte de atrás por cualquier cosa si sale mal queda en la parte de atrás también aquí les muestro es de tres leches el pastel y yo lo dejé enlechado desde en la noche y también cuando lo estaba decorando le estaba saliendo leche y lo dejé que se escurriera una media hora pero no se preocupen no va a quedar seco su pan va a quedar bien lechocito a la hora de entregarlo pues no va a estar escurriendo eso si tienen tiempo yo sé que a veces no hay tiempo ya aquí le termino también pueden ver la base yo siempre trato de dejar la base más grande de lo que es el pastel ya que muchas veces si está muy cortita pues pueden meter los dedos al pastel a la hora de entregarlo y también es una base que está forrada con papel aluminio este papel aluminio queda muy lindo yo les dejo en la cajita de información el papel aluminio que yo uso aparte que estas bases tienen que ser un poco gruesas por el peso del pastel aunque este pastel está muy chiquito pero está muy pesado ya por último le voy a poner estos dulcitos los que están largos nada más yo los conseguí en walmart así venía esa cajita y ya sólo voy a escoger los más largos para ponérselos ya por detalle final y de verdad que se veía muy lindo este pastel lo regalé y la persona quedó encantada de este pastel y vean cómo se ve con su base aquí está el resultado final se ve muy lindo muy sencillo como pueden ver pueden usar una sola duya los detalles ya son el cake topper como lo ponemos y los chocolates que le dan una vista muy bonita bien me despido gracias a todos por su apoyo feliz día de las madres que dios las bendiga hoy y siempre si les gusta mi vídeo regalenme un me gusta gracias y nos vemos en un próximo vídeo